Vamos a volver o nos vamos a quedar en el tema de la seguridad pero con una entrevista también a esta hora y que también rosa lo político porque ha habido duras críticas contra el presidente Boric desde Chile Vamos y también desde algunas figuras del oficialismo luego de que el mandatario descartara un cambio de gabinete en medio de esta crisis de seguridad y también la crisis que está viviendo el Ejecutivo tras destaparse el caso Monsalve. Vamos a conversar sobre esto, estamos en contacto a esta hora con el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana, presidente además de la Comisión de Seguridad del Senado. Muchísimas gracias senador por estar con nosotros y bienvenido, buenos días. Buen día Carla, muchas gracias. A ver, quiero partir por algo que es lo más inmediato y que ha marcado esta mañana y que tiene mucho que ver tal vez con la crisis de seguridad que se está viviendo en nuestro país. Senador, había hoy día una pauta que estaba agendada para dar cuenta de importantes allanamientos en la Pintana con el resultado de varios delincuentes detenidos, pero lo que ocurrió es que en el transcurso de esta detención cuatro de ellos intentaron fugarse de una comisaría y uno efectivamente lo logra. Estamos hablando de tipos bien peligrosos que son evidentemente un riesgo para la seguridad. La pauta no se canceló, pero se fueron bajando las autoridades. Primero se dijo que no iba la ministra del Interior, después que no iba el subsecretario, que no iba el delegado, que no iba el subsecretario de Prevención del Delito. ¿Qué le parece a usted esta situación que de alguna manera viva esas críticas que se hacen en materia de seguridad? Bueno, me parece penoso porque no eludiendo preguntas seguramente que las iban a ver se resuelven los problemas. Aquí fallaron los protocolos. ¿Cómo un carabinero solo abre la puerta de una celda de cuatro delincuentes peligrosos que se sabía que eran peligrosos sin haber medido el riesgo de ser sobrepasados tal como ocurrió? Y las autoridades principales de seguridad no pueden no asistir a un auto que es importante para la ciudadanía solamente porque tal vez le iban a hacer preguntas respecto de este bochornoso caso. Considero que este ha sido un caso bochornoso respecto de cómo no se asumen los riesgos sabiendo que los hay. Entonces, la pregunta es en qué momento vamos transitando hacia un país donde se asume la condición de inseguridad y de riesgo que hoy día no solamente la ciudadanía sino que las instituciones están viviendo. ¿Cuándo hacemos que el Ministerio de Hacienda ponga la plata que corresponda donde corresponda y en la velocidad y tiempo que corresponde para poder tener una respuesta? Porque de puros anuncios no vamos a vivir. Tampoco de improvisaciones como lo que ocurrió en este caso. Igual usted aquí distingue dos cosas. Uno tiene que ver con los protocolos, que ahí me imagino que hay una falla de carabineros al momento de desarrollar este operativo y custodiar a estas personas que, insistimos, son peligrosas, pertenecen a una banda criminal relevante. Pero por otro lado, usted distingue el que después la autoridad no vaya a esta pauta. ¿Usted cree que ahí se eludió responsabilidad? ¿Se le puede cargar también responsabilidad a la autoridad, al equipo de seguridad de la moneda? O sea, yo no creo que sea un problema de seguridad. Las autoridades, entiendo, están suficientemente bien custodiadas. El problema es que, ¿por qué de haberse confirmado la visita de autoridades muy principales, el ministro del Interior, el subsecretario del Interior, otras, delegado presidencial, justo se baja después que ocurre este bochornoso caso. Y digo bochornoso porque de verdad se siente bochornoso. Es bochornoso. No veo otra explicación porque no hay algo alternativo, yo no he escuchado ninguna versión oficial, pero me imagino que el gobierno nuevamente queda en una situación incómoda cuando, habiendo sido o aprendido delincuentes peligrosos, se les escapan de esta manera. Es de una manera absurda. O sea, yo no creo que haya muchas partes en el mundo en donde se encarcela gente y solo porque a uno le dan ganas de ir al baño, la verdad es que cree que uno está manejando los mismos delincuentes de siempre. No es así. Estos tipos son mucho más peligrosos y complicados y se las van a jugar al todo y al todo en todo momento. Senador, ¿cómo ve usted al equipo encargado de la crisis de seguridad del presidente Boric? Se lo pregunto porque, bueno, ayer el descarta que vaya a haber un cambio de gabinete fue bien tajante el mandatario y desde la oposición rápidamente cuestionan que esto vaya a continuar con el mismo equipo. Dicen que hace rato vienen pidiendo la salida de la ministra del Interior, que más que por el caso Monsalve, que se ha sumado, tiene que ver con que ellos ven que no hay una buena gestión en materia de seguridad. Habían venido pidiendo también la salida de Manuel Monsalve en su momento y del subsecretario de Prevención del Delito. Ellos dicen que el equipo completo ha fallado o que no ha dado delante en esta crisis de seguridad. Ya, el presidente los mantiene a ellos y a todo su gabinete. ¿Qué le parece a usted esta decisión del presidente? Bueno, es una decisión del presidente, pero cuando el gabinete empieza a perder contundencia, empieza a perder precisión, cuando se han cometido una serie de errores que son bastante absurdos y más bien como de principiantes. Ya a esta altura el partido, concha años de gobierno, Carla, yo creo que ya el gobierno debería aprender que hay problemas que tienen que ser resumidos de frente, otros con mucha firmeza y en otros donde deben navegarse en las aguas políticas. Esta postura que asume el presidente de negar toda posibilidad de un ajuste de gabinete justo en el último año de gobierno, yo creo que más bien es un berrinche al contrario para no ceder ante las presiones de la oposición, que a mi manera de ver ha sido bastante más blanda que la oposición en que estuvimos, y digo estuvimos porque tal vez fue oposición, con el gobierno del presidente Piñera, particularmente quienes hoy día están algunos en el gobierno. Entonces, negarse así, tan tajante a un cambio de gabinete cuando sabemos todos que necesitamos en este último empujón de gobierno, y no por el éxito del gobierno solamente, eso será responsabilidad de quienes están en el gobierno, sino que porque tenemos que hacer cosas urgentes en Chile. Al ministro Marcel se le cayó la estantería, Carla, cuando venía asegurando que íbamos a crecer arriba del 2,5 o 2,6, y el presidente incluso va más allá y dice, a pesar de los agoreros, vamos a crecer 2,7, solamente porque una golondrina trató de hacer verano con el IMASEC pasado, hoy día se cayó todo porque estamos en cero. Es algo que venimos diciendo sostenidamente hace bastante tiempo. Las proyecciones del actual decenio, la verdad es que si no hay cambios estructurales en el manejo de la economía nacional, son de un crecimiento extremadamente magro, cercano a cero, y en donde la situación de inseguridad es clave. Hay un estudio, entre otros, de Cepal, que indica que en Chile aproximadamente el 25% de los empresarios no quieren invertir en Chile por un problema de seguridad de distintos niveles, la seguridad por delincuencia, la seguridad de estabilidad y una serie de otras razones. Entonces, cuando se nos empieza a fugar un poco el capital, que debería estar hoy día el capital de riesgo, el capital de inversión, moviendo la economía, reactivando el empleo, que cuidado, estamos acercándonos a los dos dígitos de desempleo, particularmente el femenino y muy particularmente el informal, que si bien es cierto la ciudadanía recibe un poco de dinero, no aporta al sistema porque es informal y por lo tanto los sistemas previsionales empiezan a fallar y todo el soporte social empieza a entrar en una situación de déficit como lo que nos está pasando en salud. Entonces, el ministro Marcel podrá ver la macro, pero la micro, la verdad es que la cosa está muy difícil y no se toman decisiones al contrario. No veo decisiones, es un problema del gabinete. Está tocando dos temas que están súper concatenados además, el tema de la seguridad con el tema de los recursos de Hacienda. Pero antes de seguir profundizando en la crisis de seguridad y en la gestión del gabinete, que usted la extienda además a otros temas y a otros ministros, le quiero preguntar por una información que entrega el diario La Tercera de esta hora, que no sé si usted tiene esta información, si les han notificado también a los parlamentarios del oficialismo y en su caso también, que es la salida del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Lo que dice La Tercera es que él ha renunciado y que ya tiene reemplazante, que sería Carolina Leitado, ahora exalcaldesa de Peñalolén. ¿Usted tiene esa información? No, Carla, no la tengo. Y cuando el presidente dice que no va a hacer ningún cambio de gabinete, yo me imagino que lo que estará pensando es que muchos renuncian voluntariamente porque quiere ser candidato en algún distrito, en alguna circunscripción, en fin. Pero no, no tengo ninguna información y la verdad es que tampoco me preocupa. Tampoco me preocupa, la subsecretaría de Prevención del Delito ha sido muy magra. Eso es lo que quería preguntar, ¿cómo evalúa usted la gestión del propio Vergara y de lo que ha sido también Prevención del Delito? Mira, Vergara a mí me cae muy bien como persona, un tipo simpático, siempre está cuando uno lo invita, siempre está presente. Pero en Chile no necesitamos solamente buenas personas, necesitamos gente muy ejecutiva, muy capaz y sobre todo con las cosas muy claras de lo que hay que hacer contra viento y marea, incluso contra nuestros propios amigos cercanos. Y en eso yo creo que la subsecretaría, si bien es cierto que se ha gastado la plata, ha tenido muy poca plata y creo yo que las cifras de estas encuestas, digamos, sobre percepción ciudadana que maneja la subsecretaría, de verdad es que son como simplecitas, digamos. Entonces, mira, la verdad es que si el subsecretario Vergara por esa capacidad política que él tiene, esa capacidad de entusiasmar, porque es un mérito personal, hay que decirlo, la verdad es que la subsecretaría de Prevención poco ha lucido. Así que bien por él si se quiere ir a alguna candidatura, pero lo que a nosotros como ciudadanos de las 16 regiones de Chile no nos importa, es que tengamos en las subsecretarías mucha más potencia, mucho más presupuesto, mucha más efectividad, porque de buenos discursos y simpatías esta cosa no se arregla. Y seguimos las mismas, digamos. Aquí el crimen organizado hoy día quedó como medio disimulado, producto de que Monsalve superó todo el rating de atención ciudadana y con eso la delincuencia sigue colada. Entonces, pucha, Diego. ¿Cómo ve usted a la Ministra del Interior, Carolina Toá, la ve debilitada? Y se lo pregunto para recoger también lo que la ciudadanía espera, ¿no? Hay materias pendientes en temas de seguridad, tenemos una agenda o un fast track legislativo 2.0 que se ha ido materializando con algunas dificultades y hoy día uno ve que desde la oposición siguen insistiendo en que ella debería salir del gabinete, siguen insistiendo, en algún momento dijeron que ella no era interlocutora válida, ahora la verdad es que han retrocedido un poco, se habló de una acusación constitucional, también se ha retrocedido un poco, pero me imagino que los ciudadanos se preguntan si es que en estas condiciones, con este clima, con este tipo de declaraciones y con este cuestionamiento permanente, se van a poder lograr acuerdos en el Parlamento, sobre todo en materia de seguridad, que hoy día es la gran preocupación de la ciudadanía. Mire, bueno, a las críticas a la Ministra de Doá uno podrá sumarse, ¿no? A veces su carácter, que es muy empujador, genera reacciones al contrario. Yo he estado apoyando a la Ministra al Interior, pese a que también le he hecho críticas, ¿no? Y que hemos tenido algunos desencuentros. Pero más allá de esas condiciones, yo creo que la cuestión de seguridad es tan delicada, que hoy día no es el momento de descabezar. Ya suficientes numeritos hemos tenido con lo de Monsalve, ¿no? Con más o menos gravedad de algo que ya es grave. Lo de Monsalve hizo un daño tremendo a lo que significa la conducción en materia de seguridad. Brutal, brutal. Que quedaron como atontados. Para hacerlo, discúlpeme los términos, Carla, pero yo soy del sur y medio acampado. ¿Colo qué haces? El Ministerio... ¿Y para qué vamos a buscar palabras bonitas? Pues si podemos hablarlo derechito. El Ministerio del Interior quedó atontado por lo de Monsalve. Y ese tiempo precioso que se ha perdido de poder discutir una ley de presupuesto con un poquito más de claridad y con un poquito más de proyección, significa hoy día que estamos sobre la coyuntura, tratando de defender los pesos, para ver si la Agencia Nacional de Inteligencia recibe algo más de lo que ha recibido escasamente en los años anteriores, porque la propuesta es de continuidad. Si le aplicamos los factores correctores, significa que la Agencia Nacional de Inteligencia no solamente no va a ser reforzada, sino que va a decrecer. La pregunta entonces, bueno, ¿y cómo nos anticipamos? ¿Cómo nos adelantamos? ¿Cómo tenemos gente trabajando en campo, como agentes de campo que no tenemos, perforando las organizaciones criminales? Nunca, pues. ¿Y cómo hacemos entonces para que los anuncios de la policía, que deberían ya haber tenido 1.300 vehículos comprados nuevos en Carabineros, hasta hace un mes atrás llevábamos 120? Dígame si esa extremada burocracia no nos perjudica. Entonces, mire, hoy día yo, y contesto su pregunta, Carla, discúlpeme la lata, pero tenía que colocarla en contexto. Yo he estado apoyando a la ministra del Interior. Entendemos que está debilitada por lo que le está pasando en el entorno, pero descabezar en este momento el Ministerio del Interior sería desastroso en plena discusión presupuestaria. Y lo que tenemos que hacer es apoyar. Estamos a punto de despachar una serie de proyectos importantes. Mire, el proyecto de narcofunerales, que se nos enredó en la Cámara en un momento, lo dejamos bastante encachado. Es un proyecto contundente y que ojalá que la Cámara lo despache lo más rápido que se pueda, porque cada funeral de riesgo que tenemos significa un gasto gigantesco y una distracción para carabineros. Ayer presentamos muy rápidamente y con eso partimos el proyecto de los agentes policiales, que tenemos que aprobarlo de aquí a diciembre, Carla, porque eso nos va a permitir que ya a partir de enero comience el proceso para incorporar 250 agentes policiales de la PDI, que hoy día no están, que hay que formarlo y que además tiene un informe financiero apretado, pero suficiente. Y tenemos que trabajarlo. Y estamos en eso. Estamos a punto de sacar el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y se corrigieron varios asuntos. Incluso un retroceso que ya acordamos de tener, voy a asumir mi atribución de presidente de la Comisión Mixta, para poder quitarle a los subsecretarios, tanto de prevención del delito como del interior, en el nuevo Ministerio de Seguridad, la atribución de pedir información y pedir trabajos de inteligencia. Se demostró que la ley de inteligencia fue vulnerada y por lo tanto lo radicamos en el ministro o ministra de Seguridad Pública futuro, la única responsabilidad de pedir estos informes y manejar esta información que es muy delicada. Esa información en mano del crimen, de las organizaciones criminales, estamos fregables, estamos entregando la despensa completa. ¿Senador? A, 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 a. En fin. Última pregunta, ya se me da el tiempo. ¿Usted tiene algún interés de una carrera presidencial? Leía que desde la juventud, desde la democracia cristiana, lo están proponiendo. Carla, mire, en los posteos de X, me dicen, claro, el más joven de la J de Cebra se presenta que el nieto. Yo no me presentaba nada, Carla. Bueno, hay una cosa ahí transgeneracional, pero ¿a usted le interesa o descarta algún interés presidencial? Iniciar una carrera presidencial. Yo, primero, Carla, quiero... Me sentí tremendamente halagado. Nada, nada esperado, por cierto, que gente joven de una generación completamente distinta a la mía no esté reclamando de que los más viejos están y hay que recambiarlos, sino que al revés, ellos dicen, este es el gallo, ¿me entiendes? Y eso me honró, me halagó mucho. Pero fíjese usted que en el partido, en mi partido en general, donde están los viejos, los menos viejos y los jóvenes, no han dicho nada. Y por lo tanto, yo sigo haciendo mi pega a Senador Tranquilito. Ya, ¿y a usted no le entusiasma porque no lo ha descartado? Mire, para entusiasmarse, Carla, no solamente hay que creer que uno puede, hay que saber que uno puede, sino que además hay que tener una suerte de respaldo, a lo menos dentro de casa. Y hoy día, lamentablemente, y lo siento mucho, me duele mucho, que mi partido no habla, parece que no escucha, y mucho menos actúa en consecuencia. Entonces, seguimos en un limbo y que puede significar que al final la falta de opinión, la falta de presencia, o sea, la falta de presencia política hace que cualquier interés que surja desde adentro, si no es con unidad completa, no tiene ningún sentido. Y en ese escenario, no estoy para jugar, reta. Ya, pues Senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana, presidente también de la Comisión de Seguridad del Senado, gracias por habernos acompañado esta mañana, que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias a usted, Carla. Muchas gracias. Nos vemos.